osea para poder este brincar con el carro mientras que ya nos ha puesto tienes que subir la ruedita tienes que poner la opción de subir la ruedita y la otra para abajo entonces van para esta opción donde dice vehículos de coches como de ejemplo, lo que tienes que hacer es subir la ruedita para arriba y para abajo sube y vieras bien alto, no entiendes, no es malo, se pierden, todo digo guillen y se pierden en el segundo canal